Hola, soy Issa de Apanescrab. Hoy os vamos a presentar los nuevos stacks de DieCutWithAView. En este caso es de Little Mister. Se compone de 48 hojas con 24 modelos diferentes y con dos copias de cada uno de ellos. Su medida de papel es de 30,5 x 30,5 cm, libre de ácido y con estampados a una sola cara. Su grosor es bastante gordito, así que podréis crear proyectos con total tranquilidad. The Little Mister es un extra genial para recortar todas las vivencias del pequeño hombrecito de la casa. Sus estampados sencillos y dulces y su preciosa combinación de colores lo hacen imprescindible en nuestros proyectos. Como podréis observar, muchos de estos papeles tienen terminaciones brillantes o metalizadas.